El año pasado vimos Inicia Transporte Escolar brindándole 11 rutas a nuestros estudiantes. Este año no solo estamos ampliando la cobertura, pasando a 23 rutas, sino mejorando la calidad. Es para nosotros un honor y un placer poder contarles a toda la comunidad que en las rutas de la isla Taparcar y la Argentina Belén estamos prestando el servicio en microbus para brindarle mejores condiciones a nuestros estudiantes, para poder garantizar la seguridad de nuestros niños, de nuestros estudiantes y garantizar la permanencia de nuestras aulas. Unos años atrás han habido algunas dificultades con el conforto escolar, muchos estudiantes llegaban tarde a clase, unas horas se demoraban mucho y ya este año está mucho mejor por lo del transporte. ¿Cómo les ha parecido el cambio que tuvimos este año de Carpatty a un microbus? ¿Qué mejoras trae eso para ustedes? La seguridad, obviamente, primero que todo la seguridad y ya que los niños, porque había niños muy pequeños que se venían colgados de los lados de los Carpatty y ya es la seguridad en el microbus. Me parece muy bien que estén implementando, al menos en las rutas, como más cómodas, por decirlo así, para algunos tipos de vehículos, para que ellos vengan y estén un poquito más seguros, más protegidos. Es un beneficio que nos ayuda porque en el Carpatty nos mojábamos y tenía muchas desventajas, entonces corríamos peligro porque muchos se tenían que ir colgados y podían correr el riesgo de caerse, sino que les pasara algo en el camino al colegio y muchos llegaron embarrados muchas veces porque se mojaban, entonces eso era difícil. Y entonces, pues ya al tener esto, por lo menos uno sabe que va seguro, que va a llegar seco al colegio, que no se va a tener que ir a sentar allá toda la mañana mojado a estudiar. Pues estas son las experiencias de nuestros estudiantes. La idea es seguir mejorando cada año y la mano de nuestro alcalde poder garantizarle la seguridad a todos nuestros estudiantes. Porque juntos somos más. ¡Juntos somos más! Porque juntos somos más. ¡Aquí el día de Belén!